¿Qué es lo que se está haciendo con el medio ambiente? También de que es muy importante dejar también para la posteridad, ¿no es cierto?, un mundo un poco mejor o por lo menos igual que cuando llegamos. Nosotros fabricamos equipamiento para la industria farmacéutica, para el packaging final de la industria farmacéutica. Esa es nuestra actividad en los últimos años. Si bien nacimos como una empresa dedicada a un embalaje más destinado a lo que es alimentos y bebidas, hoy día nos hemos especializado en ese nicho de mercado. Sí, por ahora el mercado nuestro es Latinoamérica, que es donde tenemos más posibilidades. Digamos que no somos electrointensivos, pero sí es importante, es un costo importante para la empresa y también esa reducción hay que evaluarla y considerarla como algo muy importante.